Cada vez es más probable que el caso Ripple contra SEC acabe en un juicio sumario, acabe en una decisión judicial lo antes posible, a poder ser en mayo, ya que ha habido muchas prórrogas, ha habido muchos periodos de descubrimiento, muchos periodos de presentación de pruebas y de otro tipo de procedimientos legales que se han extendido en el tiempo y ya necesitamos que un tercero tome una decisión, porque tanto Ripple como la SEC tienen una posición muy clara y están muy convencidos de puntos muy concretos. Hoy vamos a hablar sobre las posibilidades de que haya una resolución judicial lo antes posible y qué podría decidirse en esos momentos. Mi nombre es Adrián Sánchez, hoy vamos a hablar del caso Ripple contra la SEC y vamos a hablar también del futuro de XRP, si es posible que tenga un impulso alcista o bajista dependiendo de las conclusiones de este juicio. Y sin más, ¡vamos para allá! Llevamos un año y cuatro meses hablando de este caso y personalmente considero que ya va siendo hora de tener al menos un veredicto judicial que se posicionen parcialmente, que tengamos una resolución a la cual al menos recurrir. Por lo que he estado hablando con varias personas aquí en Dubái, habría una posibilidad de que se llegara a un juicio sumario y que después se recurra. Concretamente se recurran puntos muy concretos. Y es muy probable que haya una multa grande para los ejecutivos de Ripple, para Ripple también, en cuanto a cómo se comercializó XRP, porque había una expectativa de rentabilidad y por lo tanto esto se acabaría con una multa, se acabaría con una penalización y con la resolución judicial de que XRP actualmente no es una security. Se comercializó en algunos casos como una security, pero no es un contrato de inversión. Entonces, es cierto que podría haber una penalización para los ejecutivos, pero también es cierto que XRP seguiría adelante, seguiría como un activo digital realmente descentralizado y que no depende de la caja, de los flujos de caja de Ripple. Por lo tanto, vamos a comentar este caso y os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Debéis hacer vuestra propia investigación. Kevin Marko, que estuvo en el canal hace un año, me comentó aquí en Dubái que pronostica que es muy posible que tengamos una resolución en los próximos meses, en torno a verano. Y además me comentó que habría una de las partes que podría llegar a recurrir y que este juicio se podría llegar a extender. Sin embargo, ya tendríamos una decisión, ya tendríamos una resolución judicial. Por lo tanto, sería mucho más sencillo empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, que los exchanges decidan relistar XRP porque se llega a la conclusión de que no es una security y que se llega a la conclusión de que no es una security en base a lo que se está comentando en los juzgados y no simplemente en base a la especulación. Kevin Marko fue de las pocas personas que se atrevió a mantener XRP en Estados Unidos. Después se han ido sumando más exchanges, pero en su momento fue uno de los pocos que tenía XRP disponible para los ciudadanos de Estados Unidos. Por lo tanto, tuve la entrevista con él y he seguido hablando continuamente con él. He seguido en contacto con Kevin y ayer me comentó aquí en Dubái que él espera que tanto Brad Garlinghouse como Chris Larson pierdan la parte del juicio que estaría en torno a la comercialización de XRP como una security, que lleguen a la conclusión en los juzgados de que ambos tendrían que haber dicho que era un contrato de inversión lo que se estaba vendiendo, pero que el activo no es un contrato de inversión, que no se puede asemejar o no se puede asimilar a una inversión. Que es cierto que puede subir de precio, que puede bajar de precio, pero no depende de los esfuerzos de Ripple únicamente. Como veis, son temas muy complejos y lo único que necesitamos es que se aclare si tiene que pagar una multa, si tiene algún tipo de sanción y cómo se va a proceder. Personalmente, y él también piensa que no va a haber un problema para XRP, no va a haber palos en la rueda para XRP, sin embargo, ambos van a tener que pagar una multa bastante grande, tanto los ejecutivos como Ripple, porque es un tema que efectivamente puede generar mucho lucro. El decir, esperamos una apreciación del activo por los esfuerzos que estamos haciendo genera una expectativa de revalorización, una expectativa de lucro, sin embargo, no era necesario tener un registro porque no era un activo que constituyera un contrato de inversión. Por lo tanto, llegados a este punto, vemos que en marzo de 2023, es decir, en el momento de la grabación, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, aunque saldrá más tarde, acaba el momento en el que ambos, tanto Ripple como la SEC, tienen que presentar documentación para acabar con la defensa de los individuos, ya sea continuar con esa defensa o darle la razón a Chris Larson y a Brad Garlinghouse. Si se llegara a un juicio sumario y se llegara a la conclusión de que, aunque XRP no constituye un contrato de inversión, porque no depende únicamente de los esfuerzos de ambos, sino que depende de otros factores también, como el número de desarrolladores, el número de empresas que constituyen sobre XRP y otras cosas que también son relevantes, no solamente el esfuerzo de Ripple como entidad centralizada, sino que también tenemos otros temas que hacen que XRP no sea una security, por ejemplo, el uso que le demos para los pagos o el uso que le demos para crear cuentas sobre XRP. Hay muchos argumentos para decir que XRP no es una security y me voy a centrar simplemente en hablar de fechas, en hablar de escenarios posibles. Es cierto que podría llegar a declararse XRP como una security, como un contrato de inversión, pero cada vez lo vemos menos probable y esto es muy bueno para el precio de XRP. Aún así, vamos a ver qué presentaron hace unas horas, hace un par de días. Concretamente, se redactó el documento en 2021 y se está entregando ahora en 2022 porque es el momento de llegar a tomar una decisión, de llegar al punto en el que se diga que XRP no es una security y, por lo tanto, es cierto que se puede llegar a pagar una multa por haberla comercializado como una security, sin que lo sea. Por lo tanto, tenemos avances positivos y, sobre todo, vemos que quieren ir a juicio. Yo vengo diciendo que no iban a llegar a un acuerdo, que tienen posiciones muy diferentes, Ripple y la SEC, y que hay muchísimo dinero por medio. Entonces, es muy probable que ese juicio sumario acabe con una resolución en el sentido de que los ejecutivos tengan que pagar una multa, opinión personal, y haya una claridad regulatoria para XRP, al menos que se llegue a la conclusión de que no había una expectativa de revalorización que estuviera por contrato en este tipo de activo. Por lo tanto, dejaría de ser una security y pasaría a ser una commodity, un activo que no genera una expectativa de revalorización por parte de las entidades centrales, por parte de Ripple en este caso. Entonces, para poner un ejemplo todavía más sencillo, tenemos el petróleo y tenemos acciones de Repsol, de Cepsa o de Eni, en el caso de Italia. Podemos esperar que el petróleo suba, pero ¿debemos esperar que esas empresas generen un precio elevado del petróleo? No necesariamente, porque están los productores, están los exportadores, están los transportistas, hay una cadena de agentes que tienen capacidad de influir sobre el precio. Entonces, no podemos achacar una subida del precio del petróleo únicamente a las empresas que comercializan productos derivados del petróleo. Motivo por el cual, considero que este caso va a acabar favorablemente para los que tenemos XRP. Ya sabéis, no es Consejo de Inversión, no es recomendación de compra, yo tengo XRP, porque considero que este juicio va a acabar de forma favorable para XRP, aunque tengan que pagar una multa. Todos sabemos que en ese entorno de falta de claridad regulatoria, tienes que tomar decisiones que a veces te llevan a estar en el límite. Y si ese límite es, acabas pagando una multa por pasarte un poquito, lo único que queremos es que esto acabe lo antes posible, que sepamos qué escenarios podría llegar a barajar el jurado y que haya un tercero que tome una decisión, porque la SEC lo tiene claro, Ripple lo tiene claro y veamos si un tercero desatasca la situación. Y aquí seguiremos comentando todo lo que tenga que ver con el juicio y con otros temas de las criptomonedas y de los activos digitales. Así que está suscritos con la campanita de todas las notificaciones, con un like y un comentario que ayuda a posicionar al canal. También tenéis el canal de Telegram, debajo en la descripción, y podéis contactar conmigo a través de Instagram. Ojo, Adrián Momentum, ni uno, ni barra baja, ni similares. Adrián Momentum es mi usuario de Instagram y subo continuamente vídeos comentando que hay gente que se hace pasar por mí y que espero que en breves tenga la verificación azul. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!